Hoy es una oportunidad más que mi Dios yo siento, una oportunidad más de vida. Los padres, estoy muy agradecido porque realmente me han atendido muy bien. Gracias a todos por haberme dicho, por atenderlos, estoy muy agradecida a ellos, por estar agradecido a todos. Ganamos la batalla y la guerra también. Bicentenario del Perú Gobierno del Perú